Mi madre actúa y en ella hablo de mis diversas reencarnaciones. Mi madre la dice, ¡ay, qué bonita! ¿Verdad? ¿Qué pasa allá? Pero antes de nada, pido el aplauso para el señor Dani Díaz, que me acompaña. No sé cuántas veces me reencarné, cuántas veces fui hombre y cuántas fui mujer. Si fui Juan a la Roca y no por el nombre así me quedé. Si luché a capa y a pata o a cruces de monasterio, si por brujas me quemaron caí como tantos en el recuerdo. Quizás me marqué en alguna cruzada y por mi cabezón herido, seguro que con la iglesia lo paba. También bebí nombre de Lázaro, de ahí visitar días cada mañana para robarte por un abrazo. Seguro que también tuve un pasado de clavar, por cantar mientras limpiaraba el señorito de palos me daba. Y dicho lo dicho en el recorrido de la historia, dime si no te hubieras bajado ya. Yo solo sé que todo me sobrará, que me quedo en mi cueva, silencio contigo. Mejor habrá, que me quedo en mi cueva, silencio contigo. Mejor habrá, que me quedo en mi cueva, silencio contigo. Mejor habrá, que me quedo en mi cueva, silencio contigo. Mi amigo era me hacer pensar en algún pasado romano. También me gustó por el peregrina, que he estado cantando. La valdita, por eso de mezclar la realidad con el ajar. Me caería por eso de vender a buen precio cualquier menester. ¿Quién sabe si de pilingüe pase al techo de mi pasado y no por ello perdí la dignidad? Puerta de vulva pa' afuera, mujer adentro, virgen y encatida. Por eso de plantas me quedo en el cimpero, va a venir a combinar a andar conmigo yendo. Y la va a ser todo bien sobreviviendo y en silencio. Porque he dicho lo he dicho en el recorrido de la historia. Dime si no tuvieras más a lo ya de la novia. Yo solo sé que todo me sobra que me quedo en mi cueva. Silencio contigo, mejor obra que de todas mis vidas, el ídolo, la historia. Que me quedo en mi cueva. Silencio contigo, mejor obra que de todas mis vidas, el ídolo, la historia. ¡Aquí está!